Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una cáscara de limón Esta la voy a echar aquí en el aceite Como usted ya caliente o vea que el limón, la cáscara de limón se va dorando, la retiro ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer torrijas, torrijas Tengo aquí la leche ya con la canela, el huevo Tengo por aquí la miel, la canela que he echado aquí en la leche El pan, voy a utilizar este pan, esta barra de pan, rústica que huele Yo siempre utilizo porque allí en Huelva, en la parte de Andalucía, como ya sabéis que ha llovido allí en Huelva Se compra el pan especial torrija, pero aquí en Cazurriales o no lo hay o yo no lo he visto Así que veo que aquí es típico hacerlo con el pan, con las barras de pan Así que yo este año lo voy a hacer con la barra de pan Bueno, por aquí empiezo cortando por acá Arremanadas, este piquito fuera Y más o menos pues como esta anchura Lo voy a hacer como queda Pero yo creo que a este tamaño es el ideal Cortamos lo que vamos a hacer Aquí estoy calentando el aceite y ya como está así más o menos templado Le echo la cáscara de limón Y dejamos que el aceite se termine de calentar Os he cortado la barra entera que os he enseñado antes Y el aceite está por la temperatura para empezar a lo que es a freír la torrija Retiramos la cáscara de limón Vamos pasando el pan por la leche Primero empapamos ahí bien Con las manitas, ¿vale? Bien limpita Y después por el huevo Vamos a poner el huevo Vamos a poner el huevo Ponemos una bandeja o plato con papel absorbente Para que vaya escurriendo el aceite que va soltando la torrija Que nos vamos quedando sin leche y canela Pues vamos añadiendo más Cuanto más canela tenga, más saborcito tiene Y lo batimos bien Le voy a poner este colorcito Hay que hacerla que no esté en quemada Pero tampoco esté en gruda Para que la leche se haga bien, ¿vale? Para que se ve fría, como quien dice Yo lo tenía puesto en el 9 Pero lo bajé un poquito al 6 Porque ya veía que el aceite estaba como muy fuerte Y no queremos que se queme Y la voy poniendo aquí, como he dicho, en el papel absorbente Mientras que voy a ir friéndola El pan, pues voy echando aquí en la leche Para que se vaya empapando En este pan Porque si es pan de torrija No lo deberéis dejar tanto tiempo Porque lo que hace es que se parte Pero este pan como es más duro, más rústico Pues aquí sí podemos dejarla ahí empapando Pasamos por el huevo Y para adentro Como veis aquí La leche se la absorbe súper rápido Vamos a echar más leche, más canela Y el mismo proceso Lo abrimos No podéis imaginaros como huele ahora mismo aquí en la cocina Huele que amo Con ganas de terminar de comerme una Este olor característico de la Semana Santa Bueno, pues así vamos Yo tengo preparado aquí este recipiente ¿Vale? Que yo cuando estoy en vuelva pues tengo otra clase de recipiente más bonito Como de barro Para poner las torrijas Pero como estoy aquí Pues es el que hay Pero bueno, también está bien Pero siempre importante que tenga un poquito de altura Para que cuando tengamos las torrijas Ya enmeladas Pues después lo que sobre Que ahora os lo explicaré Se le va echando por encima Entonces para que tenga ¿Sabes? Para que pueda coger ahí Que tenga altura El recipiente Os voy a enseñar de otra manera A donde se pueden rebozar las torrijas Que es echando canela Y azúcar Y esto lo mezclamos Pongamos una vueltecita Y otra manera de Pues de comérsela Que también está muy rica Pues ahora Aquí en la sartén Vamos a calentar la miel Vamos a echarle Un poquito de agua Y una cucharadita de azúcar Y lo ponemos a calentar Bueno, pues cuando empieza sin hervir La miel Vamos a mover un poquito Y una vez que empiece ya Que termine de hervir Es cuando ya Incorporaremos las torrijas Y le vamos esmerando La dejamos a Un poco por un lado Yo un poquito Por otro lado Que coja bien la miel Ahí la dejamos un ratito Le vamos dando la vuelta Pues así quedan las torrijas Este liquidito que veis Lo he hecho aparte Después de Desmerar todas las torrijas Y se las he echado por encima Para que todavía coja más Juguito Sin que nada Pues espero que me dejéis en comentarios Cómo hacéis usted de las torrijas Y si os ha gustado Y si hacéis la receta También me lo dejáis en comentarios Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!